Bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto, nuevo programa en YouTube y también en Spotify, la plataforma donde nos podéis encontrar para escucharnos en podcast. Ya lo sabéis, programas de 10-12 minutos, comentando un poco por la actualidad del ciclismo y vamos a comenzar el puerto hablando de 4 ciclistas. 4 ciclistas que yo creo que están un escalón por debajo de los que son los 6 grandes dominadores, los 6 grandes favoritos del ciclismo actual, son Pogacar y Vingegaard, Van der Poel y Van Aert, luego también tenemos a Roglic y a Aya Benepoel, son los 6 grandes favoritos que siempre que se presentan en la salida, siempre que se presentan al inicio de cualquier prueba, pues se le pone el cartel de favorito porque lo son, porque son muy buenos y lo han demostrado. Y vamos a analizar 4 corredores que están un escalón por debajo, pero que yo les intuyo una evolución y que pueden llegar a situarse por lo menos, por lo menos en ese escalafón de favorito, de colocarlos de tú a tú, de colocarlos en el mismo nivel de favoritos que estos 6 hombres que hemos dicho. Sé que hay varios corredores, hay muchos corredores que están un escalón por debajo de estos 6, me viene a la cabeza Carapaz, pero bueno, al ecuatoriano de Carchi, a la locomotora de Carchi, no le veo ya esa evolución que le permita ir a disputar una general de tú a tú con Vingegaard o con Pogacar o con Evenepoel, por ejemplo. No le veo ahí todavía esa evolución, yo creo que tocó techo ya Carapaz, no creo que tenga un giro de Italia en sus piernas como ganó, por ejemplo, con el Movistar. El que sí que le veo, por ejemplo, en evolución es, y ya empezamos con estos 4 nombres, Jasper Philipsen, el primero. Estos corredores acaban siendo peligrosísimos, este perfil de sprinter puro que acaba pasando muy bien el lado King, que acaba adaptándose bien en las clásicas del norte, acaba siendo un corredor muy, muy peligroso. Lo hizo muy bien en la Paris-Roubaix, y yo ahí, ya lo comenté en la carrera, en el programa dedicado a la Paris-Roubaix, y me pareció que este va a ser un corredor muy, muy peligroso para sus rivales en estas clásicas. Un sprinter puro que consigue pasar bien el lado King, desde la Gante-Belbegen hasta la Paris-Roubaix, tiene muchas victorias. Tiene muchas victorias, o por lo menos muchas posibilidades de ganar. También corre muy bien la Roubaix. Cierto que corre siempre con la ventaja de tener a su compañero Van Der Poel delante, pero bueno, se agarra muy bien y consigue ganar el sprint en el velódromo por el segundo puesto. Y a mí me parece un corredor que puede, si da ese salto, si da ese paso hacia adelante de consolidarse, como ese sprinter que pasa las piedras, esto lo hemos visto muchas veces, y acaban siendo corredores, como digo, peligrosísimos, peligrosísimos en estas clásicas del norte, y Jasper Philipsing lo puede llegar a ser, y se puede plantar en la salida de una Paris-Roubaix, siendo igual de favorito, por ejemplo, que Van Der Poel, su compañero de equipo. Otro corredor que yo creo que tiene ese margen de mejora en las clásicas, tanto en la Paris-Roubaix como en la Milan-San Remo, este año lo hizo muy bien, y es Filippo Gana, el gigante del norte de Italia, el rodador, el Pistar 1'93", para el bueno de Pipo Gana, un Pistar puro, un rodador de potencia, que lo hizo muy bien, muy bien en la Paris-Roubaix, y también muy bien en la Milan-San Remo. Llegó en el grupo de detrás de Van Der Poel, pero aguantó con un ritmo muy sostenido, a base de potencia, aguantó muy bien el pollo, y le faltó la chispa de Van Der Poel, la chispa de Pogacar, pero bueno, si da ese punto más de ritmo en el pollo, puede ser un corredor que puede llegar con opciones a disputar en Vía Roma a la Milan-San Remo, y bueno, las condiciones para ser favorito en la Paris-Roubaix las tiene. Sabéis que la Paris-Roubaix es una carrera que hay que masticar, que hay que correrla, 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 para conocerla, para llevarla adentro y para poder disputarla. Y Pipo Gana es lo que tiene que hacer, tiene que rodarse, nunca mejor dicho, en el Infierno del Norte, para llegar a ser un aspirante o un favorito cinco estrellas en esa prueba, y poder llegar a disputar en el velódromo de Roubaix. Porque las características, desde luego, y las condiciones, Pipo Gana las tiene, para hacerse por lo menos fuerte en esas dos pruebas y poder llegar a disputar. Y vamos de Pipo Gana, Ineos, el italiano, con otro Ineos, Tom Pitcock. Tom Pitcock, no hay que olvidar, vamos a hablar de Tom Pitcock como ciclista en ruta, no hay que olvidar que Tom Pitcock se pelea cara a cara con Van der Poel y con Van Aeren en el ciclocross. Tom Pitcock lo que ha demostrado es chispazos, pero chispazos que son, vamos, son obras de arte. La etapa que gana en el Alpe Duel, lo he dicho muchas veces, con esa bajada del Galvier, es una obra de arte, por ejemplo, la Astra de Bianche que gana este año, es una obra de arte, y yo a Pitcock es que no le pongo techo, es que me encanta, me encanta como corredor, y no le pongo techo ni en las clásicas, ni le pongo techo en una general. Tú tienes que subir mucho para ganar en Alpe Duel, o sea, no gana cualquiera, y no gana cualquiera fugado, y no gana cualquiera remontando desde atrás la escapada, es que hace una obra de arte, y por qué no puede optar a una general Tom Pitcock, si cogiese esa continuidad, si olvidase a lo mejor, o si se centrase en ese ciclismo en ruta, en esos esfuerzos continuos, esos esfuerzos largos de un día, otro día, otro día, y no en esos esfuerzos puntuales, esfuerzos de hora, hora y media, que son el ciclocross más explosivos, yo creo que sí que podía hacer muy buen papel en una general, una general del Tour de Francia, en Vuelta a España, Giro de Italia, por supuesto, y bueno, en las clásicas ya ha demostrado unas muy buenas condiciones, lo que se saca de la chistera en esta Stradivian, que es una cabalgada monumental, monumental, para alzar los brazos, y eso solo lo hace si tienes mucho motor, muchísimo motor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona Pitcock, que le falta esa continuidad, tiene chispazos geniales, pero bueno, yo creo que si da ese salto, puede llegar a subir al escalón, o puede llegar a estar ahí con Pogacar y con Míngelgaard, a lo mejor no a disputar el Tour de Francia a Pogacar, pero bueno, para disputar un podio y para llegar a disputar etapas en esas generales, yo creo que puede estar. Y otro corredor, que yo, también escalador puro, escalador puro, y que va, o que se centra en las generales, es el francés David Wudu, 26 años, francés de jet, digo, 26 años porque parece que Wudu lleva toda la vida corriendo las generales, y bueno, tiene 26 años y tiene ese margen de evolución y ese margen de mejora, que a lo mejor no le permite llegar a disputar el Tour de Francia, o un Mallota Amarillo, o un Pogacar, o un Míngelgaard, pero sí que le permite llegar a disputar, o a ganar etapas en el Tour de Francia, disputando la general. Es muy complicado que un escalador puro, que se centre en la general, gane etapas, que se lo digan a Bardet, que se lo digan a Nairo Quintana, por ejemplo, y que tienen, bueno, son excelentes corredores, excelentes vueltómanos, pero que a lo mejor su palmarés de victorias de etapa en el Tour de Francia, o en el Giro de Italia en la Vuelta a España, que era algo cojo. Nairo sí que, bueno, tiene varias victorias, tiene quizás de los dos, o dentro de estos últimos escaladores puros centrados en las generales, sí que es verdad que Quintana te tiene varias victorias de etapas buenas, me viene a la cabeza, Nessi me viene a la cabeza, el Portet, estoy hablando de memoria, sí que a Bardet le ha costado un poco más ganar en el Tour de Francia, pero bueno, a ver si David Goudou da ese salto de esa evolución, no lo hizo mal, no lo ha hecho mal en las clásicas, este año ha estado mal en las clásicas de las Árdenas, en el tríptico de las Árdenas Goudou, pero bueno, por ejemplo, en el 21, 20-21 creo que lo hizo bastante bien, y bueno, se están centrando las generales, preparando vueltas de una semana para centrarse en la general del Tour de Francia, por ejemplo, lo hizo muy bien este año en Paris-Niza, colocarse en el medio de Wiengegaard y de Pogacar en una vuelta de una semana, no es fácil, no es fácil, muy buena Paris-Niza para David Goudou, yo creo que todavía tiene ese margen el francés, para poder llegar a disputar un podio en el Tour de Francia, este escalador puro, y llegar a conseguir levantar los brazos en la ronda francesa, en la ronda gala, que por cierto, se está disputando la Vuelta a Suiza y la Dauphiné-Libé, dos bancos de prueba de cara al Tour de Francia, que comentaremos en el capítulo de la siguiente semana, vamos a ver ese primer termómetro, que son estas dos vueltas, Dauphiné y Vuelta a Suiza, para ver cómo están, cómo respiran los favoritos a la carrera por etapas más importante del calendario, más importante del año, que es el Tour de Francia, y vamos ya a ir hasta ahí tanteando un poco favoritos equipos, o sea que bueno, nos despedimos ya, coronamos, recordándoos lo de siempre, ya lo sabéis, la página de la 2020, hoy os quiero enseñar, pues mira, me acordé, los dos modelos de calcetines que tenemos, tanto el azul como el amarillo, aquí tenéis el azul con logo de la 2020, y el amarillo, o sea que los tenéis en la página web, ya lo sabéis, calcetines, manguitos, culote, mayor, ropa de invierno, ropa de verano, lo que necesitéis, os lo llevamos hasta Carballinho, coronamos, adiós.